¡Viva el Carnaval de Echandía! Ciudadanos ecuatorianos y extranjeros llegaron hasta el paraíso subtropical de Echandía a festejar el Carnaval con sus tradicionales desfiles, comparsas, música, cultura, gastronomía y su gente amable. Venga y deleite el tradicional pájaro azul, auténtico pata de vaca. Primeramente gracias por permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes los Carnavales 2023 del Cantón Echandía. Es un gusto, un placer estar aquí presentes desde el Cantón Pillar por vicio del Tunguragua. El alcalde electo Marco Vizcarra Vega junto a su equipo de trabajo realizó el concurso del mejor balcón adornado Recuperando nuestras tradiciones. Primeramente pues, grando gracias a Dios por este día tan hermoso que hemos pasado. Un día lleno de cultura, lleno de paz, lleno de tradiciones, lleno de recuerdos aquí en Echandía. Recuerdos que nos dejaron nuestros ancestros, nuestra familia, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos y nuestros padres que todavía lo disfrutamos. Entonces hoy hemos hecho cultura, hemos demostrado a la sociedad echandiense y hemos demostrado también a todos los turistas y a nivel nacional e internacional que la cultura es un tema que hay que rescatar. Con la cultura podemos nosotros rescatar a esa juventud que muchas veces está perdido en el vicio del alcohol, de la droga. Aquí nosotros con la cultura podemos ver aquellos talentos que probablemente por recelo, por vergüenza, no tratan de sacar adelante. Pero cuando hay una autoridad comprometida vamos a tratar de rescatar esos valores que nosotros tenemos acá. Asimismo, nuestro amigo Marquinhos disfrutó en el desfile con los grupos de danza. Que Dios realce la imagen de la ciudad de colores. Sí, somos del Cantón Pillar, el grupo de danza La Gallada y este año tuvimos el gusto de participar con la tradicional diablada pillareña. Excelente, porque de alguna manera el grupo de Marquinhos se ha hecho presente y ha hecho posible una comparsa más emocionante, una comparsa que dio lucidez a estos carnavales 2023 del Cantón Echandía. La verdad las festividades de aquí de carnaval son excelentes, la verdad algo que es admirable para la ciudadanía y para todo el mundo. Sí, la tradición es hermosa y eso no debe perderse nunca. Y hoy hemos demostrado con el grupo de nosotros, hemos visto una cultura muy hermosa, muy bonita, un desfile de la alegría. Esto es un carnaval, definitivamente es algo que nos compromete a seguir trabajando por la cultura de Echandía y de toda la provincia. Entre risas y alegría, Echandía despidió el carnaval 2023 con el afán de promover el comercio y el turismo en esta parte del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!